Quiero presentarles a un hombre del PSOE que quiere ser candidato, quiere estar en ese proceso de primarias en su partido. Fue diputado en el Congreso y en la actualidad es el presidente del Consejo Económico y Social de Sevilla. Es Luis Ángel Hierro. Señor Hierro, buenas noches. Buenas noches. ¿Se presenta usted porque usted es mejor que Rubalcaba? No. No. Directamente no. Me presento porque quiero que haya primarias, porque es indispensable que los partidos se abran, porque si los partidos no se abren, producimos un alejamiento sistemático de los ciudadanos. Los partidos se dedican a hacer cosas que no son las más convenientes para los ciudadanos y acabamos denostando la política y denostando el sistema. El PSOE es el único partido que tiene un sistema de primarias y tenemos que intentar, por todos los medios, que se apliquen estrictamente. Usted ha dicho textualmente, lo voy a leer tal y como lo ha dicho Luis Ángel, usted ha dicho que Rubalcaba es el tío más inteligente que hay en el Congreso de los Diputados, pero tiene un problema, pertenecer al actual gobierno. Sí, es cierto. Se ha producido, como han puesto de manifiesto los resultados electorales del 22 de mayo, pues hay un clarísimo alejamiento de la ciudadanía que apoyaba al Partido Socialista, del Gobierno y del Partido Socialista, que se ha manifestado en una derrota abismal. Si se han producido situaciones de que el Partido Popular ha ganado en lugares donde era impensable que ganara. Eso, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta y eso, si no tenemos eso en cuenta, y si no nos damos cuenta que eso se debe a una acción que hemos tenido en el Gobierno, que ha sido irremediable, pues entonces estamos obviando una realidad. Rubalcaba es el tío, y repito la palabra un poco probablemente de los que yo conozca, que estén en el Congreso actualmente, el tío más inteligente de todos, con diferencia. Mañana usted tiene previsto comunicar a la Comisión de Garantías Electorales del PSOE, su intención de recabar avales para competir en las primarias. Luis Ángel, no sé qué posibilidades tiene usted, pero ¿por qué este gesto? ¿Por qué lo hace? Las posibilidades son remotas, es muy difícil, es tremendamente difícil porque nada más que organizar un sistema de recogida, hay que recoger las firmas físicamente. No se pueden recoger avales por adhesiones vía informática, ni remitiendo PDF en correo electrónico, sino que tiene que ser físicamente. Sin tener una infraestructura, eso es una misión casi... 22.000 avales. 22.000 avales, es una misión casi titánica. No obstante, estamos utilizando las redes sociales para intentar suplir esa carencia. Evidentemente, ¿qué me lleva? Pues me lleva que me parece que hemos hecho mal, porque yo lo explico como la estrategia del pingüino. Hay una helada polar, todos los pingüinos se juntan y ahí intentamos aguantar, intentamos pasar la helada, porque cuando pase la helada, pues probablemente podamos abrir y podamos... Y yo lo termino diciendo, tengamos en cuenta que como no nos abramos hacia afuera, nos pasa como los pingüinos, que al final se quedan en el polo sur y sin saber volar. Y por tanto no ocupan otros territorios que son los que ahora mismo no tenemos, ¿no? Entonces, o nos abrimos hacia afuera o no. Y después de que Carmen Chacón retirara la candidatura, que yo no me hubiera presentado en la vida, si hubiera presentado la candidatura a Carmen Chacón, pues me vi obligada a ser un acto de defensa de mi partido. Luis Ángel Hierro, bienvenido. Ahora seguimos hablando. Muchas gracias. Luis Ángel Hierro Lo admite son los nombramientos a dedo. Incluso ha llegado a decir que eso es más cosa del Partido Popular que del PSOE. Sí, evidentemente. El Partido Popular, yo lo digo con un poco de sarcasmo, que espero que me sepan disculpar, porque esto de la política también debe permitir el sarcasmo. Nunca insulto a nadie ni nada por el estilo. El Partido Popular, en esto de la democracia interna, es como armada en la zarzuela, que ni está ni se le espera. El Partido Socialista es el único partido que practica las primarias. Que las practica claramente, digo, partido con capacidad de gobierno y evidentemente yo creo que no se le deben quitar. Yo creo que, por varias razones, aquel que gana unas primarias, que gana dentro de lo suyo, va con un plus. Cuando evita, da las vueltas, intenta que no ocurra eso, lo que va es con un demérito. Es decir, tiene que decir, Alfredo tiene que decir, que yo me parece muy bien que quiera que le llamen Alfredo, porque eso es cercanía a las que la apoyan. Tiene que defenderse de que le dicen que le han puesto con dedazos. ¿Qué hacemos nosotros, un partido que somos el único que defendemos las primarias, teniendo que explicar que no es un dedazo? ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué gana Alfredo con no competir en las primarias? Si tiene muchísimo apoyo, ¿qué gana con no competir? Entonces, lo que hay es mucho miedo en algunos, de que a lo mejor sus militantes no voten lo que ellos proponen. O sea, lo que ocurrió en Madrid. Claro, pero que lo que tiene más que ver es con el aparato. Que el aparato es necesario en los partidos, pero si se incrustan los partidos, no deja que esto se renueve y no entra nadie. También lo digo, en España debería ocurrir en todos los partidos, Partido Popular, Partido Socialista, que se pudiera dar la situación de que existiera un Obama, de que saliera alguien de abajo y fuera presidente del gobierno. Eso, en España, es imposible en el Partido Popular. Y en el Partido Socialista, si no hay primarias, también es imposible. Con lo cual, hombre, es que la democracia la tenemos que defender. Bueno, está claro que usted defiende la fórmula de primarias. Sin embargo, hace unos días, su compañera de partido, Carmen Chacón, dio, son palabras de la señora Chacón, dio un paso atrás para que el PSOE diera un paso adelante. Claro. Eso lo dijo ella. Claro, claro. Eso fue lo que me llevó a mí a presentarme, a pedir, poder pedir avales. Yo no tenía ninguna intención. Yo vivo magníficamente en mi casa, llevo a mi niño todos los días al colegio, lo recojo, le preparo la comida mientras mi mujer trabaja, lo disfruto, que no pude hacerlo cuando era diputado. Y yo vivo muy bien, doy mis clases, me encanta dar clases con mis alumnos, me lo paso bien, le doy a todos los grupos, me invento cosas para intentar enseñarles. Yo no tengo necesidad de esto, no tengo necesidad por las cámaras, yo me invitáis sin necesidad de hacer ninguna alarde. Yo lo que quiero es defender unos principios. Y además creo, como creo que tengo además capacidad para ofrecer incluso más, o sea que si yo pudiera competir, yo creo que sería un digno competidor de Alfredo, pues también lo hago, porque creo que ganaríamos todos. Bueno, ¿no tiene usted la impresión que ustedes desde el Partido Socialista están comunicando la idea de que están tan preocupados por sus problemas que no se están preocupando por los problemas de los demás, por los problemas de la gente? Bueno, ese es el argumento que utilizan aquellos que quieren tapar siempre las fisuras, porque ven que esto es una fisura. Y yo lo que les digo a ellos es que en los países, en Francia, el candidato a presidente de la República del Partido Socialista se elige con primaria, libre. Y el primer experimento que se hizo con el presidente del gobierno, con el candidato a presidente de la República, no con el candidato a presidente de la República, pues hizo que estando denostado el Partido Socialista, Lionel Jopén ganara las elecciones. Y se consiguieron con las primarias. Y Lionel Jopén el aparato no lo quería absolutamente para nada. Conclusión, si eso ocurre, ¿por qué no lo podemos hacer aquí? Es que tenemos que hacerlo, es que es la única forma de que los ciudadanos entiendan que pueden participar en la política, porque si no los alejamos. Y cuando los alejamos, lo que producimos es que lleguen los populismos, que lleguen aquellos que defienden la xenofobia, que claro, porque cuando al final todos son iguales, pues te llega el que intenta compensarte de alguna manera tus males y lo que hacen es destruir la democracia. Entonces yo no estoy por eso. A mí me gustan los sistemas muy participativos. Creo que usted ha redactado un decálogo para la transformación del PSOE. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que modificar en su partido? Bueno, yo en principio no he hecho ese decálogo, porque además yo sé cosas que haya que cambiar, pero yo creo que lo importante ahora mismo no es cambiar, sino aprovechar lo que hay. Yo no hago esto para cambiar mi partido. Mi partido tiene primaria. Bastaría con que eliminaran la barrera de los avales para que fueran unas primarias libres. Yo no, esto no lo hago. O sea, eliminar los 22.000 avales, por ejemplo. Bastaría con eliminar los 22.000 avales para que aquí habría seguro 3, 4 candidatos que se disputarían de verdad intentar representar a los socialistas frente a los ciudadanos. Lo verdaderamente importante son los ciudadanos. Esto es un procedimiento. Yo no estoy de acuerdo con procedimiento de que se reúnan 15 personas y decida por 220.000. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Y no voy a estar nunca, y como no voy a estar nunca, y tengo mis derechos dentro del Partido Socialista, que los tengo y los puedo verse afortunadamente, pues por eso lo defiendo. ¿De dónde va a sacar usted los 22.000 avales? Pues no lo sé, estoy utilizando las redes sociales, que es otra cosa que los partidos tienen abandonadas. Yo me estoy sorprendiendo porque soy neófito también en el tema. Y cómo contacta contigo gente de los Estados Unidos, de México, de todas las provincias, con ilusión. No sé si eso dará para 22.000 o no dará para 22.000, pero si a esas personas las he conseguido acercar más al Partido Socialista y revitalizarlas, que además son todos jóvenes, sobradamente preparados, con carreras, etc., pues seguro que a lo mejor dentro de dos años o tres años, pues seguro que hay otra capacidad de liderazgo que pueda renovar esto. Yo creo que eso es un buen mecanismo. No sé si dará para ser candidato. Si no da, tampoco me va a suponer esto algo. Pero también digo, después también sigue. O sea que después habrá elecciones y tendrá que haber congreso en el partido y volverá a haber primarias. O sea, y yo lo que voy a defender básicamente es el sistema. Y como además, insisto, como creo que tengo capacidad de proponer cosas para los ciudadanos españoles, pues me propongo. Incluso usted, señor Hierro, plantea primarias en Andalucía para... No, ahí hay un error. Ahí hay un error. Un medio de comunicación, bueno, una agencia, ha metido ahí una frase mía que no es mía. Yo no. ¿Usted no defiende primarias en Andalucía? No, yo no defiendo primarias en Andalucía. Yo defiendo que se aplique lo que... Pero lo que es bueno para el conjunto del partido de España no es bueno en Andalucía. Pero yo no puedo pedir que se aplique una norma que no existe. Para eso hay que modificar los estatutos del PSOE. Porque cuando hay alguien gobernando... Yo soy partidario de que se hubieran hecho cuando se fue Manolo Chávez. Pero cuando hay alguien gobernando, el que está gobernando tiene derecho a que no haya primarias. Entonces, como no hay modificación de los estatutos, porque no toca hasta que haya congreso, yo no puedo defender que se incumplan los estatutos de mi partido. Por lo tanto, si el señor Griñán quiere ser candidato, tiene todos los derechos según los estatutos. Y por tanto, en ese no es mi objetivo. Alguien ha querido desvirtuar mi objetivo, que yo no tengo ninguno. Bien. Pero sí ha dicho usted, sí ha dicho usted, que... Bueno, antes, contésteme. Después del 22 de mayo, ¿cree que los resultados han dejado tocado a su partido? Sí. Porque usted ha dicho, la sensación en el PSOE es la de que todo se viene abajo. ¿Eso lo ha dicho usted? Sí, bueno, es que en el Partido Socialista estamos en un proceso hacia adentro. Yo lo defino como una implosión. Nos estamos metiendo hacia adentro y nos estamos como constriñendo, como si estuviéramos encogiendo. Nosotros mismos nos metemos hacia adentro. El Partido Socialista ha obtenido resultados en determinados sitios que son inexplicables. Son inexplicables, son inexplicables, que hemos perdido en barrios obreros. Es que eso no puede ser. Y hemos perdido ciudades que no tienen comprensión. Entonces, lo hemos hecho muy mal y nos estamos metiendo hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Yo no estoy en un partido para que tengamos unos cuantos diputados y así podamos hacer alguna propuesta. Yo me gusta un partido que gobierne. Y yo quiero que mi ideología gobierne, porque creo que es mejor que la que está enfrente. ¿El Partido Popular les ha ganado en un terreno tradicionalmente de la izquierda, en la calle, en Los Ángeles? El Partido Popular también ha tenido mucha suerte. ¿Suerte por qué? Porque los partidos que están en el gobierno están perdiendo todo. Ángela Merkel ha perdido feudos de 40 años. Gordon Brown perdió en Gran Bretaña. Sarkozy va camino de perder en Francia. Berlusconi está perdiendo. Están sancionando a todos los gobiernos. Porque están haciendo toda una política que no es adecuada, que no responda a los ciudadanos. El problema está en Europa. Lo que pasa es que hay que reconocerlo, que es lo que yo defiendo, que por eso digo que yo sí tengo medida. Porque yo defiendo la modificación del marco europeo para permitir que se hagan políticas mirando a los ciudadanos. ¿Por qué la derrota? Porque se puede perder. El partido puede perder unas elecciones, pero lo del PSOE es más que una derrota, señor Reyes. Ha sido un desplome generalizado. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Ya sea que usted es economista, no me diga que por la crisis. No, yo no le voy a decir. ¿Qué es lo que han hecho para estos resultados tremendos para el Partido Socialista? Pues hemos hecho cosas que los ciudadanos no entienden. Por ejemplo, hemos quitado el impuesto sobre el patrimonio. Que no sé por qué, porque no sé a quién se le ocurrió. Llega la crisis, tenemos que dejar que los funcionarios ganen menos, que a algunos pensionistas no se les suba la pensión, o a la mayoría de los pensionistas no se les suba este año la pensión, y nos reponemos el impuesto sobre el patrimonio. Llega y los pensionistas no, mire usted, no le podemos actualizar, son mil y pico millones, pero no, porque es que le tenemos que dar satisfacción a los mercados. Entonces eso no lo entiende la gente. La gente no entiende que porque haya cuatro señores en Londres y en Nueva York especulando contra la deuda pública, tengan que dejar de crecer su pensión, porque es que la pensión la necesitan, porque a lo mejor cobran 800 euros y no lo entienden. No lo entienden. Entonces, como no lo entienden, pues responden no votando a los que votan tradicionalmente. ¿El Partido Popular qué hace? Esperar callado, pues no hace nada. Pero también le auguro una cosa. Si el Partido Popular gana las próximas elecciones, mi sensación es que la situación económica se come también al Partido Popular. Porque entonces ya no valdrá la estrategia de no hacer nada y no proponer nada. Habrá que hacer. Y cuando hagas, tendrás a la gente en la calle, como le ha pasado a los británicos. Terminamos con el argumento que empleamos para iniciar nuestra conversación. Si no consigue los 22.000 avales que... Por cierto, ¿se van a unir el profesor Carmona y usted? ¿Van a hacer una candidatura conjunta? Yo lo intentaría. Yo lo intentaría. El profesor Carmona también quiere un proceso de primaria en el PSOE. Yo lo intentaría sobre todo por un problema de credibilidad. O sea, aquí lo creíble es que haya una alternativa única frente a Rubalcaba. Eso sería creíble. Cuando somos muchos, es muy difícil porque no es creíble. O sea, no es creíble que cada uno de nosotros tenga el 10% de los avales. Que uno de nosotros solo, si lo tenga, eso sí es creíble. Entonces yo, por credibilidad de la alternativa, creo que lo conveniente sería que todos nos uniésemos en una. Bueno, pues lo contaremos. Luis Ángel Hierro, muchísimas gracias. Una última curiosidad. ¿Usted al vicepresidente del gobierno le llama a Alfredo o Rubalcaba? Pues unas veces una cosa y otras veces otra. Yo espero que tenga mucha suerte en todo lo que le toque que tenga que hacer. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.